El cielo, el mar, la luna, el sol Soy pequeños con lo que siento por ti Si me faltaran los trabueches en tus ojos Sin tus miradas yo no quisiera vivir Es que te quiero, cariño mío, tú eres mi esencia de mi vida Si no existieras mi razón y mi alegría Las perderías si no te puedo tener Como te quiero, eres mi fuerza, eres mi amor Eres locura, eres luz, eres la luz, eres verdura Me moriría vida mía sin tu querer Eres motivo, eres presencia, eres cariño Solo quiero darte todo mi existir Esta llanura la hemos visto desde niños Y su paisaje, su amor, me has hecho sentir Cuanto quisiera vivir un siglo saciato Para expresarte con mi vida es de cantar Es que te quiero, cariño mío, tú eres la esencia de mi vida Si no existieras mi razón y mi alegría Las perderías si no te puedo tener Como te quiero, eres mi fuerza, eres mi amor Eres locura, eres luz, eres la luz, eres verdura Me moriría vida mía sin tu querer Sin tu querer